Cris King on the beat Y ahora me vienes a negar después de tanto bellaqueo Y tenemos en el asiento de atrás en los week-ends de hangueo Y ahora me vienes a negar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarlo hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla así que baby así que la te recta Te muevo en la roca de Timacolay Que en el edición por Europa te di como G Tú me explotas las notas de internet Pa' donde cae Regálame otro bellaqueo Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Ay, y qué rico sería Como este tu el día Con la luz apagó con la luz prendida Te imagino tu el día Tú el que andóme encima Sus comentarios ya no fue hoy en mi salida Si tú eres una enferma igual que yo ¿Por qué te haces la que no? Dímela quién fue la idea de hacerlo dentro de un avión Pero es una ninfomanía que es mi opinión Porque si no es decepcion hay conversación Pero una enferma igual que yo ¿Por qué te haces la que no? Si los vecinos nos vieron follando en el balcón Pero es una ninfomanía que es mi opinión Pero me vienes a negar después de tanto bella Eh oh, eh oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh oh, eh oh Y ahora me vienes a negar después de tanto bella Eh oh, eh oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh oh, eh oh Y ahora me vienes a negar Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo NBS que estás ardiendo Y nuevos partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino te gustan los clandestinos Que tú quieres calor con tu cara no adivino Si ella no empieza yo lo termino Habla claro princesa conmigo la pasas divina Baby me me hagas insistir pa' volverte a sentir Sé que te deseo Me tienes la mente enfermiza Piensa en tus sandizas Pero más en el bellaqueo Eh oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh oh Y ahora me vienes a negar después de tanto bella Eh oh, eh oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh oh Y ahora me vienes a negar Yeah, 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 yeah Lili Liano, mame Yeah, no Sube el aneo Freddy Phantom Chris King Yeah Bravo Alejandro Chris Wander W Tú sabes que las mamacitas son de nosotros Eh Mamacita Los legendarios Tres 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 Gracias.